Es necesario y urgente porque no todas las instituciones tienen los mismos recursos, no todas las instituciones tenemos o somos del mismo tamaño o estamos en los mismos contextos. Muchas están pasando por situaciones muy complejas, estadios sociales, guerras en algunas situaciones, gobiernos complejos, entonces necesitamos estar juntas, incluso en ocasiones necesitamos ser más empáticos. Yo a veces me pregunto realmente si es que hacemos lo que profesamos, no solo a nivel de los profesores y las autoridades, porque invitamos a que lo hagan los estudiantes, pero las autoridades realmente lo están haciendo, la iglesia lo está haciendo, entonces es importantísimo el poder colaborar, no solo cooperar, porque los recursos son muy reducidos, y no hablo solo a nivel de dinero, sino también de conocimiento. Claro.